¡Hey! ¿Qué onda? Soy Nico y sean todos muy bienvenidos a NickNews. ¡Que comience nuestro video! ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Y para comenzar con el video del día de hoy, nuestros amigos de CBR.com hicieron una lista acerca de los 10 Rangers malvados para ellos, que tendrían que estar, obviamente, decreyendo del 10 al puesto número 1. Y quiero saber si ustedes están de acuerdo con esta lista y que dejen en los comentarios cuál es la lista de Rangers malvados. No especificaron que no pusieron, digamos, no sé, Rangers malvados así como Tommy, Trent, etc. Sino que otro tipo de Rangers, de Monstruos Rangers que ya vamos a estar viendo en esta lista. Porque es cierto que desde la presentación de Tommy Oliver como el malvado Ranger verde, Power Ranger ha intentado revivir este punto de la trama. Y algunos lo han hecho bien y otros han fallado miserablemente. Porque en los 25 años de historia de Power Ranger, ahora ya 26, ha habido muchos Rangers malos, pero no necesariamente malvados. Bueno, eso es una crítica hacia la serie. Así que bueno, recuerden que todo esto es opinión de esta página. Yo voy a ir metiendo mi opinión en el medio y quiero escuchar como siempre, bueno, leer como siempre, la opinión de todos ustedes en los comentarios. Bueno, para esta lista tiene que haber un criterio para lo que constituyeron Rangers malvados. Así que bueno, en el puesto número 10 ponen a los RoboRanger, a los CyborgRangers, que son exactamente como suenan. Son robots destinados a enfrentarse a los Rangers. Estos CyberRangers comenzaron como una unidad diseñada por el cuartel general de Lightspeed como un reemplazo para el equipo de Rangers humano. Y debido a un mal funcionamiento, se volvieron contra los humanos e intentaron matar a los Rangers solo para ser destruidos ellos mismos. El RoboRangerArmy es una creación diferente y todos juntos están vinculados a la red de Morphosis, de transformación. Así que sus poderes se derivan directamente de las energías cambiantes de los Rangers capturados durante los eventos que vimos en Super Ninja Steel y se requirieron de fuerzas combinadas de múltiples generaciones de Rangers para poder derrotarlos. Por eso vimos ese team up, que en otro video podemos empezar a discutir acerca de si estuvo bueno el aniversario de los 25 años y fue muy malo, como muchos dicen. Lo veremos en otro video. En el puesto número 9, y aquí me asombra porque dentro de toda la lista es lo que menos se parece a Rangers son Crash and the Creeps que es la entrada más extraña de esta lista. Ponen ellos, dice, comenzando como miembros de la banda Turbo Pink casi. Este grupo de villanos son solo estrellas de rock que van a su descanso. Su exitosa canción Confusión se mete con la concentración de los Rangers y el resto de los adolescentes de Angel Grove, es decir, quedan como todos encantados con esa canción. Los diseños para el grupo están adaptados de Bozo Sentai Sokurenja, de Hekizou Sentai Karenja, Karenja, no lo sé pronunciar, discúlpenme. La mayor diferencia entre estos son sus trajes, como les venía diciendo. Si bien se transformaron, Crash y los Creeps no comparten uniformes como trajes, que era también lo que les decía al principio, sino que cada uno tiene su propio tema con Crash siendo un guerrero y el resto basados en varios animales. Quizás lo más interesante es que Pink Creep es el primer Ranger rosa masculino visto en televisión en Estados Unidos. En el puesto número 8 ponen a los Sentinela Rangers, Ranger Sentinela, apareciendo por primera vez en los cómics de Mighty Morphin Power Rangers de Boom Studios. Los Sentinelas Rangers han jugado un papel importante en los eventos de los cómics, dado a que sus poderes nacen del Morphin Grid, de la red de transformación, y son Rangers. Cuando los Rangers originales cayeron ante Lord Dragon, ellos toman sus poderes y se convierten a los soldados normales en supersoldados. Si bien el conjunto original solo consistía en Sentinela Mastodont, Sabertooth y Pterodáctilo y Tiranosaurios, estos se expanden más tarde y los nuevos Sentinelas incluyen al Green Sea, al Silver Space, al Jungle Fury Reno y al Blue Samurai, y también a Dino Charge Gold Sentries, que cubren todas las ruedas de color de los Rangers, excepto el Púrpura. Son directamente responsables de la muerte de muchos civiles, es decir, asesinan gente. Wow, qué mal. Bueno, tenemos a los Dark Rangers, a los Rangers oscuros, que, bueno, a juzgar por los trajes, claramente, esto es muy noventoso, esto es muy de la época de Lord Zed, pero bueno, los Dark Rangers en realidad tienen dos encarnaciones. El primero se introdujo en la segunda temporada de Mighty Morphin Power Ranger, el grupo estaba compuesto por Justin, Bobby, Zane, Kristen y Trina, y estaba formado por Lord Zed, y su introducción en la serie fue como los matones de Angel Grove High, y sus trajes eran una versión barata de los trajes originales, con un símbolo Z gigante en el pecho. Finalmente fueron despojados. Y el segundo equipo de Dark Ranger, también formado por Lord Zed, bueno, este equipo estaba compuesto por delincuentes de todo el mundo, y sus trajes eran los mismos que los trajes originales usados por los Rangers. La historia termina abruptamente cuando el White Tiger Sword aparece de repente, aunque nadie lo estaba pilotando, y más tarde se menciona que los Dark Rangers fueron completamente derrotados. En el puesto número 6 ponen a Psycho Ranger rojo, azul, amarillo y negro. Los Psycho Rangers son bien conocidos en este momento en la historia de Power Ranger, aparecen por primera vez, como sabemos, en Power Ranger in Space. Los Psycho Rangers demostraron su valía en la batalla, si bien cada uno de los Psycho tienen sus propios momentos, rojo, azul, amarillo y negro, parecen no ser tan poderosos como dos de sus compañeros de equipo. La única razón por la que terminan perdiendo contra los Space Rangers es por su falta de trabajo en equipo. Afortunadamente, cuando regresan a Lost Galaxy, trabajan juntos y desafortunadamente los Rangers hacen lo mismo, usando sus poderes, combinando a los Space Rangers y los Galaxy Rangers, y estos cuatro fueron eliminados. En el puesto número 5 tenemos al escuadrón A, a lo largo de la temporada de Power Ranger SPD, se informó a los espectadores sobre las increíbles hazañas y el heroísmo del escuadrón A. Cuando se encuentran cerca del final de la temporada, se confirman que son los traidores al SPD y a sus compañeros Rangers. Así que dirigidos por el primer Ranger rojo en pantalla, el equipo dio a conocer su causa, y no estaban bajo un hechizo o lavado de cerebro. Eran malvados, puros y simples. Los héroes del escuadrón B pudieron capturar al equipo y enviarlos a prisión. En el puesto número 4 tenemos a Rita Repulsa, de la película de 2017 de los Power Rangers. Bueno, esta película presentó una nueva versión de Rita Repulsa, interpretada por Elizabeth Bank, y esta versión estaba en el mismo equipo de Zordon, y actuó como Green Ranger. Llamando a los Rangers cenozoicos, el antiguo equipo estaba protegiendo el Cristal Cío, hasta que Rita se volvió en contra de ellos. Al final, ella mató a cuatro de sus compañeros de equipo, casi matando a Zordon. Cuando se despierta en el presente, no pierde el tiempo tratando de encontrar el Cristal Cío, y los nuevos Rangers de Angel Grove se unen contra Rita. Solo para perder a su versión de Billy Cranston en el proceso, aunque solo por un breve momento, con cinco muertes de Ranger en su haber, además de docenas de ciudadanos que muestra que mata, ella es realmente un enemigo mortal. En el puesto número 3 tenemos al Psycho verde, al Psycho Green, continuando con la tendencia Green. Psycho Green fue presentado durante un flashback en el número 20 de Mighty Morphin Power Ranger Boom Studios, creado por Dark Specter para liberar a Rita de su sueño. Psycho Green es fácilmente uno de los enemigos más mortales que cualquier equipo haya enfrentado. Su carrera como Ranger comienza cuando el Green Ranger finalmente se corrompió para convertirse en Psycho Green, y se vio obligado a matar a todo el equipo antes de entrar en un modo de éxtasis en la luna. Cuando regresó, luchó y mató a tres Rangers del equipo Mighty Morphin en 1969, dejando solo a Grace y Terona con vida y llevando su número de muertos a 8. En el puesto número 2 tenemos a Psycho Pink, si bien no es tan asesina como Psycho Green, Psycho Pink está más arriba en esta lista debido a su impacto en la serie. Ella fue técnicamente el primer villano en contribuir a la muerte de un Ranger, si bien ella no era directamente responsable, la muerte de Kendrix fue culpa de Psycho Pink, y los fanáticos corrieron con eso. Después de que todo su equipo fuera destruido por segunda vez, Psycho Pink asumió una nueva búsqueda, la venganza contra los Rangers era su objetivo, y se puso en marcha para encontrar la espada salvaje, un arma de gran poder. Con la espada en la mano, la conduce al Space Morpher de Cassie Chan, causando ondas de choque masivas que golpean a Terra Aventura. Psycho Pink cae en la batalla, pero no antes de permitir que Kendrix muera junto a ella. Y en el puesto número 1 tenemos a Lord Dracon. Ningún otro Ranger puede acercarse a las cosas malvadas que Dracon ha hecho, especialmente porque probablemente trabajaron para Dracon en algún momento. Lord Dracon, una versión alternativa de Tommy Oliver que nunca superó sus poderes malvados, atacó al universo para convertirse en el gobernante de todos. La eliminación metódica de Dracon de las ciudades y héroes de varios tiempos y universos lo hace técnicamente grandioso y fácilmente supera cualquier otra entrada en esta lista. Sus poderes también son más fuertes que otros Rangers combinados, ya que al final tenía acceso a la red de Morphin de más de una docena de Morphers. Además de los múltiples Tommy Olivers que mató, también mató a Power Rangers de distintas realidades, sin mencionar a los millones de humanos comunes y corrientes que también mató como gobernante e invasor. Si estás de acuerdo con esta lista, déjalo en los comentarios y si tenés otros Rangers malvados que deberían estar en la lista, déjalo también. La verdad yo estoy bastante, bastante de acuerdo con esta lista. Sinceramente eso de Power Ranger Turbo no lo recordaba mucho y me parece que sí, que Psycho Pink hasta... O sea, si sacamos a Lord Dracon y hablamos de la serie en sí, a Psycho Pink me parece que yo la pondría primero en la lista. Y bueno amigos, si les gustó este video denle un like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video, arroba nico punto y así en si es mi Instagram me podés seguir, podés dejarme mensajes directos, comenten, suscríbanse y sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!